Bienvenidos a Medellín Conecta TV, el espacio para que conozcas cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Con acciones de bioseguridad, 365 conductores de la Comunada Santa Cruz aportarán a promover el autocuidado y el control en el aumento de contagios en el sector. Buses convertidos en escenarios móviles para que sus conductores aprendan sobre autocuidado. El virus ya está presente, no se va a ir. Lo ideal es que todos nos cuidemos y que tengamos esa conciencia de que el usuario del transporte utilice el tapabocas de manera adecuada. Conductores firmes al volante para no permitir que el virus se suba a sus rutas. Sí, excelente la capacitación. Todos sabemos que nos tenemos que cuidar de esto que estamos viviendo ahora y cuidar a nuestras familias, a los usuarios como tal. Armas listas y claras para combatir el aumento de contagios. Todos estos componentes hacen parte de las capacitaciones que reciben los conductores de la zona nororiental en protocolos de bioseguridad. Hay cosas que uno, cositas que uno no sabía sobre los protocolos de seguridad. Por ejemplo, cuando uno se echa el antibacterial bien, que desplegase bien todas las manos, todos los dedos. Estas capacitaciones se extenderán a paraderos y lavaderos de carros. El salón de clases a las redes sociales es la forma como la mayoría de profesores continúan el ejercicio de su labor. Luis Quiroz, un profesor de música, es ejemplo de ello. Ahora, como youtuber e Instagram. Mi nombre es Luis Armando Quiroz, soy licenciado en pedagogía infantil y soy músico profesional. El tema de la virtualidad ha sido muy complicado para muchos profesores porque no tener a los niños de manera presencial complica mucho todos los procesos que llevamos con ellos. Música con sentido nace como en respuesta a oxigenar a tanto papás como maestros, brindándoles herramientas de una pedagogía con amor en tiempos difíciles a través del arte, la literatura y la lúdica. Nunca había llevado mis clases al tema de virtualidad porque siempre estaba dentro del aula. Con esto de la pandemia, yo dije definitivamente esto puede ayudar a muchos papás, a muchos maestros y principalmente a los niños que va dirigido todo el contenido que creo en redes sociales y en YouTube. Entonces, casi que soy el profe youtuber para primera infancia. El mensaje para muchos maestros es, por favor, no olviden la responsabilidad que tenemos con nuestros pequeños humanos, como les decimos en Música con Sentidos, para seguir trabajando con ellos desde casa. Yo sé que las limitaciones son muchísimas, pero si amamos esto y tenemos esto como una vocación, vamos a sacar adelante toda esta situación tan difícil que nos ha llevado esta pandemia. ¡Chao! ¡Nos vemos! Y ahora, en Medellín Conecta TV, es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. El modelo de Eco Ciudad le da un nuevo aire al centro. Pisos duros y pavimentos se convierten en zonas naturales y en espacios amigables con el ambiente, gracias a la siembra de 452 nuevos árboles y 23,445 metros cuadrados de jardines. En este sector se adelantan 17 proyectos para el embellecimiento de 200 mil metros cuadrados de espacio público. La COVID-19 ha generado un sinfín de mitos y dudas en los ciudadanos que en Medellín Conecta TV ayudaremos a resolver. Mi nombre es Marcela García. Me gustaría saber si al hacer ejercicio físico el uso del tapabocas es perjudicial para la salud. Digamos que haciendo ejercicio lo único que nos va a hacer es lo mismo que siempre, incomodarnos. El tapabocas incomoda, pero finalmente no va a alterar ni la respiración ni el intercambio gaseoso, que es finalmente lo que tratan de decir. Ahí ni se ha hablado de esto, es que se le puede rentar en el pulmón o que puede haber desmayos. La verdad es que esto nada tiene que ver con el uso del tapabocas. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.